Andrés León, en esta semana con Andrés en Guambra publicamos un fotorreportaje titulado Una maleta y muchos caminos. La migración venezolana en la frontera de Ecuador con Perú. De hecho, la tenemos en pantalla. El fotorreportaje lo vamos a seguir viendo mientras conversemos con Andrés. Vamos a situarnos en esa fotografía. Ahí nos quedamos, porfa, con nuestro compañero José. Un cartel realizado por un grupo de migrantes venezolanos cuelga de un poste, El Parador, una cancha de uso múltiple de techada en el centro de Guaquidas, sin paredes, baños, duchas o agua potable. Es el refugio improvisado de las personas migrantes detenidas en Guaquidas. Han adoptado como su lugar para pasar el día y la noche también, con niñas y niños expuestos a la insalubridad, en medio de un calor humedad que se pensarían imposibles. Ahí, ahí, en las noches tienden colchones sucios, viejos, sobre los que se acomodan quienes se pueden dormir a la intemperie. Esto conversamos. Bienvenido, Andrés, a esta conversación. Tenemos publicado este fotorreportaje. Iniciar justo con esto. Tú realizaste este trabajo periodístico. Las condiciones en la frontera, de lo que tenemos en este fotorreportaje, a este día, ¿han cambiado? Buenos días, Huambra. Gracias por la invitación y la publicación. Bueno, al día de hoy las condiciones siguen siendo iguales. De hecho, lo que calcula el GTRM es que el flujo migratorio crezca en este primer semestre. Ya vamos a la mitad de ese primer semestre y la situación lo único que hace es agudizarse. Bueno, las ONGs que están trabajando en la zona hacen todo lo que pueden en medida de sus posibilidades económicas. Lo que dificulta, o sea, casi en su mayoría, más que la movilidad, porque al estar cerrada la frontera, los grupos migrantes se quedan represados en Guaquillo. Eso lo que obliga es justo lo que se cuenta en el fotorreportaje. Lo que muchos migrantes, al no poder pasar y tampoco volver, porque vienen viajando desde Venezuela, Colombia, ya están llegando casi por pasar a Ecuador. Solo, perdón, lo único que logra esto es, lo único que hace esto es agudizar la situación, porque llega a haber población de calle de alrededor de 300 personas al día. O sea, las ONGs y en general el GTRM, el grupo de trabajo de la red de migrantes en Guaquillas, no puede hacer un cálculo exacto de cuántas personas, o sea, cuál es el flujo, cuántas personas pasan las, lo que se conoce como troches, los pasos ilegales. Se calcula que 180 al día, pero en ese mismo día pueden llegar 200, incluso se puede calcular hasta el día. Más allá de pedirte un resumen para poner un poco en imágenes, y de hecho las estamos viendo y vamos a seguirlas viendo mientras tú nos lo comentas, hagamos un relato de lo que tú viste a partir de este fotorreportaje de esta cobertura periodística. Hay personas que han transitado por todo el territorio ecuatoriano y han llegado a una frontera. A partir de ese punto, ¿qué es lo que tú has visto justo en Aguas Verdes, en Guaquillas, lo que está sucediendo en estos momentos en la frontera de Ecuador con Perú? Bueno, desde mi punto de vista, lo que yo veo es una vulneración de derechos que ya llegando al punto se vuelve casi insostenible para los migrantes. Porque al llegar a Guaquillas, lo que les comentaba, no pueden pasar, entonces se quedan en la ciudad. Y hagámonos una idea como para tener así una imagen que podemos relacionar todos, al menos los que vivimos en Quito o en urbes más grandes. Es lo mismo que pasa aquí en Quito, mucha gente en condiciones de mendicidad, pidiendo dinero, tratando de conseguir trabajos eventuales, pues viendo la forma donde dormir. Guaquillas es una ciudad caliente, es de estima caliente, entonces de eso prolifera aún más el tema de las enfermedades. A eso se une el invierno, que también genera dengue, cualquier tipo de enfermedad, malaria que pudiera haber en la zona. En Guaquillas, lo que está escrito en el fotorreportaje, existe un centro de acogida, pero que está repleto todo el tiempo. De ahí, lo que intentan las ONGs como ACNUR es colocar a migrantes en hoteles, lo cual, o sea, no pueden llegar a cupos altos de acogida en hoteles por un tema de dinero. Entonces, los que no logran acceder a ningún tipo de acceso al refugio o a hoteles financiados por ONGs, ocupan espacios como el del parado, donde, o sea, es realmente, ya desde un punto de vista totalmente personal y ya más allá del periodismo o la información o la investigación, es una vulneración de derechos que, ¿cómo decirles? O sea, no encuentro una palabra específica, pero, por ejemplo, que los niños tengan que estar deambulando por la calle, buscando qué comer, ningunos llevan zapatos, agua potable casi, casi no la tienen, más que bebedores, bebederos, puestos por el municipio, que no son agua potable. La angustia de la gente, ¿no?, porque han hecho un viaje tan largo y de pronto llegar y taparse con una frontera que no les permite pasar hacia su destino final para ellos y faltándoles al final tan poco de lo que ya han venido recorriendo, para ellos es bastante, o sea, es desesperante, porque muchos encuentran en Perú mayores opciones laborales que tiene Ecuador. Y hablando mucho con ellos, lo que hablaba antes Cristina y Lola, ¿no?, de cómo es Ecuador, parece que nos olvidamos que somos un país de migrantes, que nos hemos hecho a través de la migración, tuvimos un flujo migratorio en el año 2000, increíble, todos creo que tenemos algún pariente en el extranjero, y no nos sensibilicemos frente a esa realidad. Y sobre todo la población de Guaquillas, también la gente hace lo que puede, no es que en sí la ciudad de Guaquillas no le importa lo que pasa con la gente, hay grupos, sociedad civiles, por darles un nombre, que tratan de dar asistencia, pero más allá de eso, de que es un acto de asistencialismo, no hay soluciones reales. La fotografía realmente conmovedora, justamente tú mencionabas la situación de los niños que cala, digamos, en la sensibilidad, pero quisiera preguntarte si también dentro de la visita, tú pudiste conversar con las personas, acercarte un poco también a la realidad de las familias, que de pronto tú ves que es como la, más allá de lo sanitario, las demandas o de pronto el pedido que estas personas un poco tienen al llegar a Ecuador. Disculpa, no te escuché bien la última parte de la pregunta, se me está corta. Sí, te preguntaba, ¿cuál es el pedido de pronto o la demanda más grande, más allá de lo sanitario, que estas personas, las personas migrantes, tienen al momento de llegar a transitar en Ecuador? Pasar a Perú, los que utilizan Ecuador como un tránsito, lo único que quieren es pasar a Perú, porque allá tienen oportunidades laborales, allá está parte de su familia, allá hay gente que les puede ayudar a conseguir trabajo. Eso, la mesa técnica de la zona se tomó para tratar de ver la posibilidad de construir un corredor migratorio, que es lo que realmente ellos esperan, que se permita un corredor migratorio, un corredor humanitario para ellos poder llegar a Perú. Y bueno, más allá de eso, eso, o sea, puntualmente eso, ellos quieren pasar a Perú. No le piden más al Estado ecuatoriano, que está en la obligación de cumplir otros derechos. O sea, evidentemente, acceso a salud, educación, calidad de vida, o sea, cuando digo calidad de vida, me refiero a tener un lugar donde vivir, o sea, donde comer, donde sus hijos puedan, no estudiar durante su tránsito, pero sí tener alguna forma de acceso a la educación. O sea, no estudiar de forma formal o regular, sino que tengan un tipo de acceso a eso. Y medicamentos. Y a esto, claro, se une la pandemia del COVID, que realmente a ellos no les preocupa tanto, o sea, porque ellos saben que el virus está ahí, pero para ellos es más, su problema más grande es poder llegar a Perú. Y quizá esto lo ubica en un problema justo de relaciones internacionales y de establecer, estaba recordando justo muchas, muchas, muchas de las personas en Ecuador cuando acudimos a votar, no sabíamos qué rol cumple, por ejemplo, el Parlamento Andino, o estos espacios de negociación de políticas internacionales, porque, claro, esto está sucediendo del lado de la frontera de Ecuador, pero lo mismo está pasando del lado de la frontera con Perú, y no se ha subsanado, ¿no es cierto? Continúa militarizada la frontera. Y esto también ha evidenciado otras problemáticas, por ejemplo, el tráfico de personas, porque al no poder acceder al tránsito, al libre tránsito, a que te garanticen, ¿no es cierto?, esta movilidad, buscas otras formas, ¿no es cierto?, otras formas para poder transitar. ¿Se ha visto, Andrés, este tema en la frontera sur, ya la existencia de algún grupo o grupos que puedan negociar con el tránsito de las personas? Claro, bueno, de hecho, la trocha que nosotros pasamos, se la conoce como la platanera, o sea, por razones de seguridad creo que obvio no se puede dar la ubicación exacta. Entonces, los pasos, Guaquillas tiene una línea fronteriza de 165 kilómetros, en esa línea hay un canal, entonces lo que hacen estos grupos es tender puentes, y a esos puentes le dan un valor, cobran entre 1 a 5 dólares a los migrantes por el paso. Entonces, los migrantes, claro, como están cerradas las fronteras oficiales, está cerrado el CEBAP, está cerrado el puente que une Guaquillas y Aguas Verdes, entonces se ven obligados a usar las trochas, y claro, no lo puedo afirmar, porque, claro, requeriría un trabajo de mayor investigación, pero hay un tema de pandillas dentro de la ciudad de Guaquillas que también controlan estos pasos. Entonces, al haber la ausencia del Estado, donde la militarización de la frontera de los dos lados, lo único que busca es resguardar lo que ellos suponen, son los únicos pasos clandestinos, los migrantes son víctimas de extorsiones, robos, asaltos, yo no lo podría afirmar, si fue algo que pregunté, si tal vez son víctimas de violaciones o abuso sexual, y me dijeron que no la gente con la que puede conversar. Pero, claro, o sea, son gente totalmente empobrecida, que al estar empobrecidas, al encontrarse en una condición de vulnerabilidad increíble, están a la merced de esta gente, que lo único que hace es lucrar con esa necesidad. Y claro, ¿no? O sea, esto es algo que, digamos, es algo que lo sabe todo el mundo, pero nadie lo quiere afirmar, es que también hay muchos tratos con los militares de los dos lados, y con la policía, para que se puedan tender estos puentes, por donde no solo pasan inmigrantes, sino también contrabando. Al estar cerradas las fronteras oficiales, la gente sigue usando esos pasos. Y claro, los dueños de los pasos de las trochas ponen los valores que ellos consideran, o si no, simplemente no pasas a ningún, ni a Perú, ni a Ecuador. Acerca de esta justamente la presencia militar en estos pasos, ¿qué es lo que pudiste observar? ¿Cómo es el accionar justamente de los militares y de la policía? De pronto, tanto de Ecuador como Perú, porque finalmente nosotros desde acá, desde Quito, vemos tanquetas, vimos alguna presencia, el ministro de Defensa hablaba de el despliegue de varias tropas para allá, justamente ahondando en esta solamente respuesta militar por parte del Estado ecuatoriano, pero, ¿cómo ya en el trato diario se ve ahí justamente que esta presencia de militares vulnera más los derechos de las personas migrantes? La verdad, o sea, la presencia militar está en toda la ciudad de Guaquillas, también en la población de Aguas Verdes, el trato de ellos, o sea, dentro de, en las trochas de ellos no están, porque si estuvieran, las desmontaron, pero en la situación de ciudad y eso, no hay un ambiente de violencia, de acoso, por parte de las fuerzas armadas, de la policía, pero sin embargo, claro, los migrantes tienen mucho miedo, porque pueden, o sea, sienten el acoso de la deportación, pero ahí las ONGs han hecho un gran trabajo, porque por lo menos les garantizan eso, que si algún, llega, llegaran a la, a la situación que un militar o un policía les pide documentación, y no tienen, no sean deportados, sino que se respete su derecho a permanecer en el Ecuador, apelando a que Ecuador está suscrito, ya en temas de relaciones internacionales, a la ciudadanía universal, y además la constitución garantiza, que en Ecuador no existen personas ilegales, sino irregulares, que el Estado está en la obligación de regularizar, pero lo que decía Cristina en la entrevista anterior, y también Lola, este gobierno de una manera bastante taimada, ha venido vulnerando esos derechos, y también porque, perdón que lo diga ahora, esta pregunta, claro, no es parte de las agendas mediáticas, de los medios hegemónicos, es algo que no, que no va a ser, algo que al gobierno no le interesa actuar de esa forma, porque no es mediático, entonces, los militares, pero bueno, sin embargo, los militares y policías no, no están en una actitud de acoso, del lado peruano un poco más, y lo que decía la directora de ACNUR de Perú, decía, es totalmente antitécnico, que las fuerzas armadas controlen pasos migratorios, porque ellos no están capacitados, para poder sostener una crisis así, porque esta es una crisis, desde el dos mil diecisiete, son cuatro punto dos millones de venezolanos, que se han visto acusados a salir de su país, y que es, nos compete a toda Latinoamérica, porque ya, o sea, este problema rebasó, más allá de cualquier interés político, posición, posicionamiento de un mensaje, ya es un problema, que lo único que hace es agudizar. Gracias, te agradecemos Andrés, por estos minutos de conversación, por compartir tu trabajo, en el fotorreportaje, lo vamos a recordar a todas las personas, amigos, amigas, digiten, www.wambra.es, y encontrarán, este fotorreportaje, una maleta y muchos caminos, la migración venezolana, en la frontera de Ecuador con Perú, es una crónica y fotorreportaje, de Andrés León, con quien hemos estado conversando, que se difundió, en Guambra, en estos últimos días, y que narra, como el puente internacional, entre Guaquidas, ciudad fronteriza ecuatoriana, y la población peruana, de Aguas Verdes, permanece oficialmente cerrada, desde el 15 de marzo del 2020, por la pandemia de la COVID-19, más allá de este puente, Guaquidas y Aguas Verdes, están divididas, por un canal que se extiende, por una línea fronteriza, de 165 kilómetros, donde se han construido, pasos irregulares, se han hablado de las trochas, en esta entrevista, entre los dos países, se los conoce como trochas, por donde circula contrabando, y ahora cientos de familias migrantes, de diferentes nacionalidades, eso es lo que hemos conversado, lo tenemos en pantalla, y de hecho quisiera, si es que bajamos un poco más, la imagen, quisiera, subimos en tanto, un poco más la imagen, un poco más, vamos, vamos recorriendo las, las imágenes, vamos moviendo las imágenes, un poco más, movámoslo un poco más, hasta donde yo pueda, avisarles, nos quedamos, con esta imagen, creemos, que la clase política, en Ecuador, deba dar respuesta, a estas personas, que se encuentran, en esta imagen, porque, si intentamos, como solo, privilegiar, los derechos, de unas, y no de otras personas, que en sus maletas, se encuentran, proyectos de vida, y que hay que garantizarlos, eso, le pedimos, al futuro gobierno, ecuatoriano, que lo tome en cuenta, porque la política, no ha llegado, la política pública, y garantizar sus derechos, no ha llegado, a estas personas, muchísimas gracias Andrés, no sé si es que quieras, algún último comentario, estamos ya, cerrando este programa. Gracias, Huambra, por la invitación, gracias por difundir, esto, o sea, esta crisis, que tiene que, tenemos que darle, la importancia, que, que amerita, y recordar, que somos un país de migrantes, que quién es mejor nosotros, para entender, lo que es el estigma, no de la migración forzada, el a veces, sentirnos mal, por nuestras condiciones, y vivir en otro país, al que no queríamos ir, pero que nos hemos obligado, y eso, gracias, gracias por difundirlo, y van a venir más crónicas, sobre derechos, y lo importante, que es hablar, todos los días, gracias.